Vamos Adrián, estamos en Nueva York, hay que hacer fotos. Buenos días por la mañana chavales, estamos aquí en Nueva York, estamos en nuestra pequeña celda y... La luz como siempre haciendo sus buenos tragos. Nunca hago este tipo de vídeos porque no llevo mucho tiempo en YouTube ni espero durar mucho tampoco. Adi que está durmiendo aquí a mi derecha, yo he hecho la falsedad de despertarme e intentar despertarle pero está dormido. Así que nada, buenos días desde Nueva York, os vamos a enseñar el hotel hoy porque me apetece, no sé por qué. Y veréis en la celda en la que vivimos. Esta es nuestra pequeña celda en la cual no hay nada más que un metro cuadrado creo o dos metros cuadrados. Lo dicho, os voy a enseñar la habitación, la cual ya llevamos, ¿cuánto llevamos ya? Una semana y cinco días. Una semana y cinco días y he decidido grabar el vídeo. He decidido grabar el vídeo y cuando está la habitación hecha una mierda. Pero para que veáis en el zulo carcelario en el que vivimos, ¿vale? Tenemos mazo espacio para los dos. Lo que no sé es cómo nos hemos matado todavía después de una semana y cinco días. ¿Sabes quién parece, bro? El de... me encanta la espagueti, la lasaña... Madre mía, se va a cargar la cama. Ah, por cierto, mirad por aquí. Así es como duerme Soul. Qué hijo de p***. No lo vais a apreciar bien, pero me ha colgado una p*** cruz, tío. Espera, que la quito, la pongo un suelo. Yo no me doy ni cuenta. Esa es una cruz que se la encontró en un p*** deli. Un deli es un establecimiento... Me la encontré en el suelo, pero yo la cruz no la podía dejar en el suelo, así que me la traje para casa. Y desde entonces duerme. O aquí, en la cabecita de Soul, que me pilló, me la puso a mí... ¿Dónde me la pusiste? En la cabeza también. Me la puso aquí, pero hemos decidido que lo mejor es que esté aquí. Así que desde entonces la cruz no es con nosotros. También tenemos un vaso con monedillas, que me voy encontrando por la calle porque, no sé, me gusta recolectar cosas de la calle, la verdad. Mira todas las que hay. Muchísimas, tío. Me ha recoge todo ese campeonato de p***. Encontramos también una moneda de un campeonato de... Tú parecemos que tenemos síndrome de diógenes. ¿De qué era esto? ¿De billar? De billar, ¿no? De billar. Un campeonato en Las Vegas. Bueno, los cepillos de dientes, obviamente, no sé. Este me lo encontré también en la calle. Es el que uso para lavarme los dientes porque se me olvidó. Obviamente, el champú de coco se lo robé a alguien en el baño. ¿Qué más robé? La espuma de afeitar también. Y yo creo que ya, ¿no? Porque el resto, esto me lo he comprado. Después de este momento que es totalmente absurdo lo que estoy haciendo como vídeo, no vais a ver ni una puñetera foto en este vídeo porque no me apetece. Hoy no voy a hacer fotos. Me guardo la cámara. Hoy vamos a pasear y disfrutar. ¿El qué? Si vas a hacer fotos. Puede ser que hagamos fotos. Pero no en este vídeo. Porque vamos a enseñar el hotel y a lo mejor subimos a la azotea. Esto es Adri ayer, que fuimos al Chipotle. No, Adri, no. ¿Quién empezó? No, yo. Yo, yo. Ah, bueno. Fuimos al Chipotle y como Adri tiene mucha alergia, tiene muchísima alergia, me dijo por favor, Soul, píllame servilletas y le pillé un taco. Pero es que él se pasó y pilló el doble del taco. Pero bueno, no pasa nada. Son gratis. Así que las cogimos para que se limpien los mocos. Es que todavía nos queda un mes aquí. ¿Mi agua? Tiene suficiente. Esta es la esquina de Adri. La esquina de su mierda. ¿Dónde está mi agua? La tenéis por aquí. La esquina de mi mierda no la voy a enseñar, pero la voy a enseñar, vale, venga. Voy a enseñar lo de Adri y luego lo mío. Es que no hay mucho que enseñar. Mira, mis pies. Pajita en el suelo que acaba de tirar Adri. Utilizamos la tele para colgar los abrigos. El escritorio para pasarnos las cosas diarias de fotos y vídeos. Muchas cosas. Cepillo de dientes, tapones, la GoPro, Axe, gel, el ordenador, Adrián con su agua, la silla en la que come él siempre, cargadores, la basura llena de mierda que decimos que no nos cambien la habitación, pero entran a caminar la basura porque debe oler desde fuera. Así que estas son nuestras vistas desde la habitación, la esponja. Las vistas desde nuestra habitación, que se supone que está allí Central Park, detrás de esto. Ahora vamos a ver si podemos subir a la azoteilla para verlo. La esquina de la mierda de Adrián. Pero si el tono te ha recogido, tío. Sí, sí, súper recogido. Está especialmente recogido. No sé, botas, zapatillas. Adrián riéndose. Adrián que no hace la cama nunca tampoco. La podemos comprobar aquí. Sí, sí, la hace mazo. Muy bien, Adrián. Como podéis comprobar, mi cama está hecha como siempre. Bueno, aquí ya es mi zoo, ¿lo veis? Tengo ahí la maletilla, las botas, las chanclas, pero es que no hay espacio para nada más. Es que no hay más. Así que en este vídeo vamos a enseñaros un poco el hotel y a ver qué descubrimos, porque la verdad que no hemos descubierto mucho. Obviamente el baño es compartido, pero... No, 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 no. Ahora lo veréis. Ahora lo enseñamos. Bueno, Adrián es que descubrí una cosa, porque es un poco fisgón y descubrí unas cosas bastante interesantes, pero si queréis venir barato o low cost a Nueva York, os recomiendo este tipo de hoteles, pero no son cómodos. Obviamente no son cómodos, son sucios. Solo para dormir está bien, pero se pasa mucho calor en las habitaciones. Yo me despierto con frío, no sé por qué, pero por la noche tengo mucho calor en la habitación y poco más. ¿Sabes por qué? Porque por la noche, no te das cuenta, pero yo bajo, te abrazo un poco. Sí, sí. Cuando ya te has quedado dormido, subo otra vez. Ustedes han dicho eso y me he relamido los lábios, ¿sabes? En blanco, pues los tengo todos secos. Vamos a esperar el hotel, así que vamos para allá. Como veréis, hemos salido de la habitación y son solo pasillos super largos que parece una cárcel. Adri está ya intentando subir para esas escaleras. Mira, una cosa importante es que en las escaleras de emergencia hace más calor que en el pasillo. Entonces yo cuando me ducho, arriba, bajo por las escaleras de emergencia y se va mejor. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Tú no lo notas, está más calorcito. ¿El qué? No hace más calorcito aquí. La verdad es que sí. Estas son las típicas escaleras de emergencia que tienen todos los edificios, en las cuales hay varias. Qué locura como pesa, ¿eh? El bombero, tú. Qué locura como pesa, chaval. Y nada, lo dicho, estas son las escaleras de emergencia que Adri quería pasar. Y lo dicho, son pasillos, estos hoteles suelen ser típicos pasillos super largos, en las cuales está lleno de habitaciones que, como he dicho, parecen una cárcel. Pero bueno, lo que voy a enseñar primero son los baños compartidos, para que los veáis. No sé yo si os va a molar, ¿eh? A mí no me gusta, pero es lo que hay. Bueno, como habéis visto, esto es el baño compartido. Bueno, aquí hay cuatro grifos, tienes papel, tienes una ducha que está bastante llena de mí. Pero bueno, es lo que hay en este tipo de duchas. Hoy es miércoles. ¿Qué día es de número? 21. Pues han terminado, bro, de... ¿De limpiar? No, en plan, han terminado la lista y ya no me pueden limpiar más. Ah, vale. Hoy es el último día. Es tan bien lo que pasa que los usa muchísima gente a lo largo del día, entonces, quieras que no da un poquito de asco ducharte y sentarte a ca... Enseñame la ducha. Adry se suele duchar en esta. Vamos a empezar. Quien empecé a duchar en esta, ¿por qué? Se suele duchar en esta porque tiene alcachofita. Porque tiene alcachofa, tío. Lo que pasa es que sale el agua súper fría, entonces decidí cambiarme. Claro. Le tocó esta. Si suele da esta, pues me pido la otra. Así que nada, aquí la verdad es que el agua sale bastante caliente, ¿eh? Lo que pasa es que me da un poco de asco. Voy a decir una cosa, grabame. ¿Me estamos con el zoom? Que sí, que esto mola, es como... Vale, como friends. Que lo he dicho, me he estado duchando aquí, he gastado como cinco pares de calcetines, se los he tirado a la basura porque no tenía chanclas, se me olvidaron en Madrid y me da muchísimo asco, no quiero pillar ningún hongo, ni quiero pillar nada. Así que nada, lo que hice fue... Ducharme con los calcetines, pedí toallas abajo para ponerlas ahí y ducharme hasta que ya he malgastado todas las balas que tenía y el otro día me compré unas chanclas, así que por ahora estoy duchando mejor y mucho más a gusto. Poco más he enseñado del baño, pero Adry ha descubierto una cosa que vamos a ir a ver. Voy a explicar, voy a explicar por qué descubrí el baño de arriba. Porque una vez vine a los baños de aquí, tú me estás grabando, tío. ¿Qué no, coño? ¿Cómo estás aquí, tío? Más un poco estás aquí. Fui al baño, ¿vale? Y estaban el de la limpieza y había dos tíos. O sea, aparecía el baño, te lo juro, yo, una discoteca. Así que dije, pues me voy a los de arriba. Y fui para arriba y dije, pues en vez de utilizar los de la planta 11, nosotros estamos en la 10, dije, me voy a la 13, que es la última, a lo mejor, yo que sé, y está guapísimo. Así que me viene por aquí. Y después de que Adry le apeteciera subir cuatro pisos andando, porque dice, la escalera va a ser más guapo, tal. Me apetecía descubrir aquí arriba, haz zoom, porque se ve la cámara de seguridad. Ya se lo ha visto antes. Ya está ahí, ¿vale? Entonces, yo ahí ya dije, la azotea, me dije, pues me voy al piso 13. Aquí lo podemos ver, escaleras A del piso 13. Qué calor hace aquí, vamos adentro. Y aquí ya dije, que esto, de repente, abajo hay baños de chicas y baños de chicos. Están separados por una puerta diferente. Pero aquí era como que todo el rato era restroom, restroom, y todas las puertas eran lo mismo. Vi que no tenía la tarjeta, porque si os fijáis, para entrar en estos baños necesitas poner la tarjeta y entrar. Pero esta está bloqueada. Pero vi que, por ejemplo, esta está abierta, entonces hice así. No me respondió nadie y entré. Ah, de hecho, aquí me he duchado esta mañana. Pues ha dejado la toalla, ¿te la han dejado? Sí, sí, he dicho, ya me he duchado como nueve días con la misma toalla. Voy a pedir luego abajo. Pues esto es, la verdad, que bastante mejor, porque, como veréis, tiene pestillo para poder cerrarte. Claro, tú entras aquí, tú entras aquí en el baño y cierras. Cierras, tienes tu lavabo para ti, el baño para ti, y la ducha. ¿Qué pasó? Que yo no me voy a duchar en ningún día de estos en estas duchas. Y ayer me duché en una ducha que tenía aquí una cosa para el papel. Y yo dejé mi toalla, ¿vale? ¿Y qué pasó? Cuando me metí la ducha y di un golpe a la puerta de esta de mierda, mi toalla y todo. Y cayó allí. ¿Qué pasa? Que estoy sin toalla. Y me he tenido que secar con una camiseta. Aquí los papeles higiénicos tienen el agujero súper pequeño, bro. Y nada, la verdad. Yo me lo llevo, bro. Se lo llevo. Ayer me flipa, el papel higiénico. Y se lo lleva. Así que nada, lo dicho es un poco más grande. Tú cuando te has ido de aquí los dos. Así que este es el baño. Yo creo que merece la pena este piso para poder ducharse, no ducharse con tanta gente más que nada. Este baño también lo utilizará muchísima gente, pero aquí tienes un poco más de intimidad y puedes estar más a gusto. Es que no puedo hablar porque Adri me la está liando todo el rato desde la puertetilla. Miradle. Cuando salí de la ducha, ya todo seco y tal, me perdí. Y sigue. No te perdiste. Sí, sí. Fuiste a explorar. No, me perdí. Porque en vez de ver ese éxito, vi aquel. Yo miré para allá y dije, vale, el éxito, pues vamos por las escaras de emergencia. Y hice esto. Vivo aquel, vi ese pasillo y vi esa ventana. Y claro, yo dije, pues vamos a ver qué hay por la ventana. Es que me lo enseñó y lo subí de la historia, entonces sé que Adri llegó y le dio esta ventanita y dijo, voy a ver las vistas. Y creo que son bastante buenas. Llegó a esta ventana y dijo, las vistas. La verdad es que está guay, ¿eh? Me parece que es muy chiquitilla, pero bueno. Para que no te tires. Os lo voy a enseñar. Bueno, la verdad es que está bastante épico. Eso es Central Park, para quien no lo conozca. La parte de Columbus. Estas son las vistas que tenemos desde el hotel, sin haber subido a la azotea, que no sé si vamos a subir. Buscamos una escalera en la que no haya cámara, pero si hay cámara en todas, no creo que subamos. ¿La cámara es la cámara? Que a la derecha se ve todo New York. Ahí está. Ahí está. Let's go. Nueva York es todo, Padrían. Veo un edificio y dice, esto es Nueva York, ¿no? Pero bueno, está guay. La he dejado el papel higiénico ahí a alguien. Y a ver que nos encontramos más. Sé que tiene gimnasio, tiene piscina. Dios, no te rayo mucho. No sé si tenemos acceso al gimnasio y la piscina. ¿Tenemos acceso? Sí que tenemos. Pues vamos a ir a hacer. Pero a mí lo que más me raya es que el plástico, el metal, de, tío, ¿qué forma de reciclar es esta, tío? No sé. En plan, el plástico, el vidrio en el azul. Y esto, yo pensaba que era vidrio, pues no, es papel. Lo tienen al revés, tío. Y negro, pues, basura. Basura orgánica. Basura orgánica. Vamos a ver si hay otra escalera aquí. Aquí tenemos las escaleras B. Vamos a salir por esto. Da mal rollo, ¿eh? Vamos. Oh, tiene alarma conectada. Claro que tendrá cámara. Sí, sí, pero la ventana y alarma. Cámara no hay. Es que siempre en la... En la SASU la ves. Pero tiene alarma conectada, bro. Vale, pero... Tiene alarma conectada. Pero ¿y esto, tío? Sí, pero eso... Ey, ¿y esto qué, chavales? Veníos. Qué guapo, dame. Tampoco está tan guapo. Pensábamos que iba a estar más guapo y más épico. Pero se ve un pelín. Sí, pero venidos para acá, rápido. No lo sé. No sé hasta qué punto podemos estar aquí. Obviamente, no podemos estar. Dice, si podemos estar que hay una papelera. Adrián se va a poner malo porque no lleva nada. Yo tampoco. Pero bueno, hay buenas pistas, la verdad. Pensábamos que se iba a ver más Central Park. Porque mira, nos jode el muro ese. Oh, no, no, no. Escalera. Dice, grábate el plano, guapo. Adrián se dispone a subir por escaleras. Bueno, la verdad que la azotea... Uy, me ha acojonado. Me han salido dos palomas y me ha acojonado. La verdad es que la azotea es un mierdón. Pensábamos grabarla en plan en este vídeo para decir, joder, subimos a la azotea a ver si está todo guapa, pero no hay nada. Es un mierdón. Pero mira esto. Mira, si tú te pones en ese borde de ahí, donde están las palomas, ves toda la ciudad. No me gusta nada. Absolutamente nada. Pero bueno. Obviamente, sí, las pistas molan. Cualquiera persona diría, hostia, pero está todo guapo, tío. Central Park. No me gusta nada. Y nos vamos a ir ya de aquí antes de que nos pillen y nos echen del hotel, que nos quedan todavía dos días y no quiero que me echen, así que vamos para abajo. Corre, corre. Baja eso. Vamos a seguir viendo el hotel. Suena, suena algo raro. Vámonos. Disfruta. Disfruta tú también. No, yo te he trabajado. No sé, luego después, cuando salgas. Luego cuando salgas, disfruta. Y duré dos semanas de vacaciones en mi país. Buen día. Chao. Buenos días. No tiene que arreglar, limpiar mi cuarto. Gracias. Un buen día. Muy buen día. Muy buen día. Por favor, necesito una más toalla y dos almohadas. Son como nosotros, tú. Lo que pasa es que nosotros directamente bajamos. Pues eso. Yo tenía una cosa. ¿Qué cosa? Clipas, épico. Está guapo. ¿Sí? Está guapísimo, bro. Me voy. Vamos a enseñaros el lobby. No sé si se podrá grabar ahí, pero me la pela. ¿Ustedes son la canción del lobby? De Pablo Alborán con... Venga, hasta luego. Venga, hasta luego, chavales. Adiós. Corto, 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 corto. Adiós. Di que no hemos venido aquí. Grábate y di que aquí no hemos venido todavía. Bueno, estamos en el lobby. Aquí no hemos bajado, la verdad, que ningún día. Di que no hemos venido aquí. Sí, grabate y di que aquí no hemos venido todavía. ¿Se escuchan ruidos raros todos los ratos? Nada, os voy a enseñar un poco el lobby, que tampoco hay mucho que enseñar. Os enseño la máquina esprendedora, que yo creo que hay una máquina esprendedora en cada... Exprendedora. ¿Y cómo se dice? Exprendedora, ¿no? Ah. Máquina esprendedora, en la cual, si tienes hambre, ayer Adi me trajo unas galletas a la cama. Y más cosas. Pues dije, tú, traeme una galleta, es que es una rata. No os he dicho nada de esto, pero se gasta menos un euro al día. O sea, ayer creo que desayunó y comió por cuatro dólares. Creo que fueron cuatro dólares. O sea, esta mañana me dicen, me duele la tripa, no sé si voy a salir de odio o normal, solo hacen más que comer pu**ísima mierda. Hay que dejarle. Os enseño las máquinas y yo creo que... Review del hotel hecha. Os enseño las máquinas, nos iremos a cambiar y nos vamos a... El barrio judío. Mira, ahora hay chimenequita. Bajo por la chimenea, siempre 60 dólares. Baja, baja. Bueno, pues ya está, esto es el lobby. Aquí puedes venir y comer. Una flecha de los indios. Lo que os he dicho, aquí tenéis las máquinas. En la cual tienes refrescos y aquí comida. No hay chichahoy, entonces no quiero nada de esto. Bueno, estamos de vuelta a la habitación. Vamos a cambiarnos ahora. Vamos a... Yo voy a cargar un poco la batería de la cámara. Yo creo que voy a vaciar estos vídeos que acabo de hacer en el ordenador. Porque ya vamos a hacer nuestra ruta diaria. Hoy creo que vamos a ir al barrio judío. Ya lo habré dicho antes en el vídeo, pero creo que vamos a hacer barrio judío para grabarme yo un segundo vídeo. Adri va a hacer fotos, yo creo que grabaré también. Pero lo he dicho, vamos a cambiarnos y se acabó el vídeo, ¿vale? Nunca he hecho esto y es muy raro hacer una review de un hotel. Absurdamente como lo hemos hecho. Pero bueno, ya está. Espero que os guste. Adiós.